Saludaciones y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, soy Sans y esto es una vez más con Osuba No tengo mucho tiempo hoy para grabar pero no quería dejar el día sin subir vídeo porque ya dije tengo varias cosillas que subir y vamos a empezar por el análisis como habréis visto en la miniatura de Wid y Aqua y si eso le vamos a echar un vistazo rápido a Megumin aunque no vamos a entrar mucho en profundidad pero sí que le vamos a echar un vistazo por encima a ver mi amiga Megumin que como siempre lo que más destaca en ataque mágico pero ya digo no voy a analizar mucho ni siquiera las estadísticas porque estas estadísticas son de personajes de 3 estrellas por lo tanto están reducidas en comparación con los de 4 estrellas pero sí que vamos a echar un ojillo a sus rasgos y tal su rasgo ya lo miramos en 5% a Fuego y Oscuridad que está bastante bien nos sirve de apoyo por ejemplo para la Megumin Primigenia si la tenéis o muchas otras que irán saliendo o bueno siempre sirve como poco para su ulti así que está bien porque además Megumin siempre vas a querer que con la ulti haga mucho daño al fin y al cabo es su sacrificio humano el que hace con la ulti así que siempre quieres que destroce y también para oscuridad esto quiere decir que lo vamos a poder usar también en muchos personajes sobre todo mágicos ya que tiene sobre todo ataque mágico para ponérselo a apoyo lo que menos me gusta de Megumin por raro que sea no es que se desmaye después de usar el Esprosting lo que menos me gusta es esto que hace ataque físico no hace mágico sus skills son mágicas pero el ataque normal siempre es físico y tiene menos ataque físico al ponerle un bastón no va a subirle el ataque físico sus miembros que le pones obviamente no son físicos sino que son mágicos Megumin es así que bueno y bueno las dos son de área no está mal de área y esta puede aturdirlo lo cual está bastante bien tiene 73 de suerte y hay bastantes posibilidades de que los aturda a todos además así que bastante bien y esto sube la magia si sube el ataque mágico a todos o sea que en un equipo mágico puede estar bastante bien cuando se venga un evento de oscuridad si la veis acá y ya digo de esta solo vamos a ver esto muy por encima porque tenemos que analizar dos personajes cuatro estrellas y no quiero que se haga hiper largo vamos a empezar por el que no tengo por la wish ni siquiera la he mirado antes así que no tengo ni idea de cómo funciona o sea sólo lo que vimos por encima en el en el vídeo de los sumos el rasco es probablemente de lo que más me gusta de este personaje que aumente el ataque mágico porque va a servir para todas las wish va a ir genial porque va a tener ese 10% más el rasco le va a sumar sea de la magia de sea lo cual súper genial porque también un suma la ulti suma a todo y también sirve para otros personajes mágicos ponerse el enlace aunque no aunque no sea wish va a estar muy bien como enlace de cualquier otro wish tiene una cosilla que es que con el básico se cura porque la mayoría de magias de curación que son creo que son las de origen divino o algo de eso la mayoría de magias de curación no la mayoría de magias de curación no le curan no sé si le hacen también un poco de daño pero aunque sea aunque le hagan daño es muy poco así que no importa lo importante es que no le curan así que ella necesita ir recuperando vida y lo hace con con esto muy poco a poco es la mayor desventaja que le veo a wish luego a ver reduce reduce la defensa mágica de de enemigo no está nada más y un 162 es un y target si son todos un italia cada 17 segundos este no está nada mal sobre todo porque lo vas a querer llevar al agua con un equipo mágico y cuando le reduzca la defensa mágica pues el resto tu megumin por ejemplo pueden arreglarle bien y 223 que está muy muy bien eso sí sin ningún otro efecto añadido pero 223 es muy tocho y la útil la de todos lo malo que es de agua bueno lo malo relativamente si luchas contra un bosque le afecta el electro pero pero ya sabemos que su rasgo al menos apoya a su ulti también aparte de a su ataque normal 252 de agua a todos así que muy bien hemos empezado un poco al revés al revés a mí así si aquí lo dice wii recibe daño si usa habilidades de recuperación en él ok ya digo no recibe mucho daño el problema principal es que no recibe la curación obviamente vamos a echarle un ojo a lo que es la vida 1500 está como por la mitad abajo de lo que sería vida en cuanto ataque si no me equivoco debe estar también por la mitad así mitad baja más bien pero ya digo tampoco importa mucho porque no porque wiiis nunca nunca le he visto a ninguna wiiis que tenga ataque físico así que da absolutamente igual el ataque físico que tenga en defensa está muy alta por lo que estoy viendo en defensa mágica si de tanto defensa mágica como defensa física está entre los primeros personajes supongo que en parte por el 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 problemilla que tiene de no curarse al menos que tanque un poco así que por esa parte ni tan mal y después en ataque mágico si no es la primera debe ser de las que más por si acaso pero yo creo o no es la primo si la primera es otra wiiis otra wiiis y después iría una aqua por ahí pero vaya está entre los más top los más top que tengo yo aquí apuntada es una 320 de 318 así que muy arriba está bastante bien la wiiis para este evento viene viene muy pero que muy bien ya sabéis le podéis poner de de compañía cada vez lo llamo de una forma diferente de link de sus miembros no es un miembro no debería echarle un ojo asegurarme cómo se llama en vez de llamarlo cada vez como me dé la gana tenemos alguna wiiis voy a ponerle alguna que le que le dé agua como esta porque va a subir un 10% y le va a subir la ulti solo la ulti pero bueno al menos le sube algo porque las otras porque las otras yo creo que no ha salido no esta está bastante bien el trade a ver esta da oscuridad que tampoco no sirve no hay ningún vínculo muy bueno para para electro porque además dudo que haya ninguna que sea que creo que a no veneno no hay ninguno muy óptimo no hay ninguno muy óptimo podéis usar también por ejemplo a esta megumi quedaría quedaría magia si se están escuchando los coches porque están ahí pitando a tope y me están poniendo nerviosos y bueno y ahora le echaremos un ojillo a los objetos pero vamos a pasar primero a la agua y así finiquitamos en en esta pestañita vamos contigo aqua mírala mírala me gusta más megumin insisto pero bueno con aqua que tenemos esta si vamos a empezar por el orden natural de las cosas está bastante bien en vida no llega tanto como una darnes obviamente pero está bastante arriba con 1900 ataque físico y ataque mágico tiene más ataque mágico el problema es que la mayoría de aquas si no todas creo que suelen atacar siempre por esta por ejemplo ataca con físico aunque tenga más ataque mágico lo cual la hace un poco un poco engañosa es que es mejor de lo que es y después no pega como debería de defensas va bastante bien ya hemos visto la web tenía un poco más de las dos pero esta tampoco se queda muy atrás está un poquito más abajo pero no muy atrás y acabo de darme cuenta una cosa que no he comentado de la wish pero bueno ahora volverse a eso y que es lo siguiente destreza y tal o sea 75 no está mal agilidad un poco lenta 66 y suerte es lo peor o sea como tenga algún lo que pasa en este caso da un poco igual porque no tiene ningún estado que meta con probabilidad esto lo hace siempre la recuperación menor y esto también subir la ulti ahora lo miraremos mejor si hubiera algún estado sí que sería un poco peor para aqua pero las aguas que no tengan nada que dependa de la suerte están bastante fuertes el rasgo muy bueno 6% tanto a electro como a luz así que se van a beneficiar de eso muchas aguas y además también se lo podéis poner a algunos otros personajes porque en general no están mal las estadísticas de aqua hasta que normal lo hace físico tenemos esta skill que es de área y que hace recuperación menor para todos los aliados está bastante bien no recuperaría por ejemplo en este caso a wish pero sí a la mayoría de aliados y un 105% con un poco menos pero no, ni tan mal y esta skill que es la mejor que tiene un 172 que no es muy tocho pero no está mal a un enemigo solo eso sí pero nos sube un poquito la ulti de todos los personajes al final con lo que más daño hacemos es con la ulti vamos a querer rellenarla siempre lo antes posible así que esta agua va a ayudar mucho a eso y daño de luz igual que la wish se nutre de todo porque el rasgo también sube a luz así que esto de 338 que es muy bestia un enemigo se va a ver beneficio también por el rasgo lo cual está muy bien y bueno vamos a ver vamos a ver los links primero los miembros que podríamos ponerle a esta alguna que es que estas yo de hecho las llevo si no me equivoco con esta no, esta no va a subir porque solo da anti-ceguera que está bien pero si mete ceguera al enemigo obviamente si no, no sirve para nada y la llevo con esto que es lo de la recuperación que no está mal se lo podéis poner a cualquiera esta no sirve de nada porque da agua esta que da? da silencio así que da un poco esta? da tierra? o que? ah no, da también lo de la curación pero un poco peor que la de 3 estrellas esta da agua si no me equivoco es agua solo, no? ah no, esta da mejor curación esta se podría poner si la tenéis tampoco es un healer muy bueno así que yo no sé si lo haría pero bueno, está bien así cura un poquito más esta estaría muy bien me gustaría tenerla de hecho además es graciosa pero estaría muy, pero que muy bien porque dopa el ataque físico esta healer un poco rara pero bueno, como como sub miembro puede estar muy bien por lo de por lo de dopar el ataque físico porque ya digo, como veis aquí es que al final todas las las acuas pegan siempre con con físico bueno, pero esa heal estaba también bastante bien acabo de fijarme, sube el físico y la magia ni tan mal esa si la tenéis estaría de puta madre y esta creo que no estaría mal ah no, esta da silencio también mal todavía nos faltan mejores links claramente pero bueno esta que va a traer en breve esta no está mal esta le va a venir muy bien de link tener a a la de bikini si la tenéis así que, genial y lo que decía hoy un segundo a Wiss antes de ver las armas eh... ¿dónde está Wiss? Wiss? Wiss amiga un poco a Wiss tengo eh me odia muy fuerte Wiss eh... ah sí suerte aunque no es como como... como Megumin eh... como... como Aqua tengo a Megumin en la cabeza eh... como Aqua eh... tiene bastante mala o sea que tampoco recomendaría mucho skill que necesiten de suerte pero una vez más afortunadamente esto no necesita de suerte de suerte esta os lo hace y ya está así que ni tan mal probabilidad de fallar un poquito alta tiene 67 de acertar así que un poquito regular y no es muy rápido así que por ahí un poco... eh... pero bueno pega duro pero precisamente el otro día pegué la ulti con... con la Wiss de aniversario en... en la japonesa en la JP y falló ojito con ese 67 que puede ser un poco troll y sin más nos vamos a ir a chumbo a echar un ojo a la forja aunque creo que esto empieza a ser bastante fácil de... de deducir para la... para la aqua le tengo este obviamente es lo mejor que le podéis poner aparte de este o algunos de los ya más tochos pero hasta tres estrellas que es más o menos lo que estamos viendo ahora mismo este sería el clave si no llegáis a ese el de dos estrellas tampoco está mal aunque creo que es difícil de conseguir porque estos planos... ah no mira hay dos capítulos pasarán puedo intentarlo pero vaya yo iría por el de tres estrellas directamente si podéis en lugar de ir a por el de dos y... ya digo este... sube el healing este también es que... lo que hace más es pegar o sea... yo me... yo me centraría en uno de estos dos o sea cogería este y cuando pudierais le daría este no creo que le diera ninguno de estos dos ah mira los de estos suben dan ataque físico no sabía que las varas dan ataque físico ah entonces ni tan mal dan físico y mágico no? ni tan mal ok nada estaba mirando a ver si si rentaba por algo de eso pero... a ver dan un poco más de ataque físico pero al final espera mucho más con el rayo y es que curar solo cura con una skill nada yo me iría por estas dos o sea por la que sea que tengáis y porque las otras no le veo yo mucho futuro y en cuanto a la wish el problema que tiene la wish es que no tiene aquí ninguno o sea podríamos hacerle este para nutrirnos del trade obviamente este si lo tenéis le vendría genial de hecho yo quiero hacerme este quiero hacerme todos los de... los de tres estrellas que dan este tipo de cosillas aunque bueno quizás es mejor ahorrar ya directamente para estos que es lo mismo que lo mejor pero sí que me gustan este tipo de... de armas porque que lo dea todo me asegura que se lo voy a poder exponer a cualquier maga a lo mejor una megumin le va a venir mejor bueno este porque al final megumin es todo con fuego pero... aunque bueno este da defensa también da un poquito menos de ataque pero da defensa pero después también este el trade va a ser un poco más bajo ya digo para casos concretos a lo mejor va a venir mejor el bastón concreto que necesitéis pero es que este aunque quizás no sea el más óptimo para todos para muchos va a ser el mejor y para los que no sea el mejor va a ser casi el mejor así que si tenéis este le va a venir de maravilla si no tenéis este este si no tenéis este le hacéis el de plata y obviamente si podéis acceder a alguno de estos que dudo que podéis todavía pero en algún momento podréis pues esto es lo que le va a venir mejor cualquiera de estos dos y nada creo que esto sería todo me gusta más la me gusta más la la agua no porque la tenga me parece un poco un poco mejor las dos tienen sus desventajas pero la de win de no curarse y tal es que me echa un poquillo para atrás y después también en parte a mí me venía mejor agua porque mis equipos están haciendo sobre todo ataques físicos entonces meterme ahí un atacante mágica para no tener a nadie que conviene con ella pues es un poco chinchun van a venir muy bien los equipos mágicos y espero poder sacar personajes mágicos pero mi estandarte tiene que ser Megumin y no quiere salir menos mal que ha salido esta aunque sea Megumin porque me odias me odian todas las magas aunque bueno justo en la JP ahora es cuando he empezado a sacar muchas muchos personajes mágicos así que a ver si seguimos así y nada este ha sido el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya servido mucho y nos vemos en el próximo adiós y nos vemos en el próximo